Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos observan a través de toda esta gran campaña de redes sociales para la campaña Compartir 2021. Queridos hermanos, partamos de la siguiente idea. La caridad no está en cuarentena. Y no puede estarlo, porque la caridad somos todos. Los cristianos, los católicos, los seres humanos, los venezolanos, los que vivimos y nos sentimos parte de la gran familia de Venezuela en torno a la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Por eso te invitamos a que nos ayudes con medicamentos, material médico quirúrgico, equipo médico de asistencia, pueden ser sillas de ruedas, bastones, collarines, muletas, que estén usados. Lo importante es que esté en buen estado. Alimentos no perecederos, pañales para adultos, para niños, protectores de cama. Es importante que participes de este gran Donatón 2021 de esta campaña Compartir. ¿Hacia dónde puedes hacer llegar tus donativos? Bueno, puedes acercarte al Obelisco, a la Plaza Los Mangos, al Centro Cívico, al Elevado de Puente Real. También te invitamos al geriátrico Padre Lizardo, al territorio Zumba, en la zona alta de San Cristóbal, frente al Hiperbarata. Aquí mismo, en Radio Natividad, en la emisora católica del Táchira. Ayúdanos a ayudar. Recuerda lo que dice el Evangelio. Hay más alegría en dar que en recibir. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.